Dios les bendiga. Bienvenido al podcast Juventud Despierta de Betel. Mi nombre es Carlos Castro y aquí estoy con Isaac Ramos. Dios les bendiga. Pues el tema que vamos a estar cubriendo en el día de hoy se titula Emociones vs. Entendimiento. Exacto. Y lo vamos a estar viendo principalmente en los versículos que se encuentran en el Salmo 47 del 5 al 7 que lo leemos. Va a aparecer en pantalla. Exacto. Pero vamos a leírselo también. Si tú quieres. Para que lo sepan. Vaya, escuchen bien como es el versículo. Dice, si hubió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantada a Dios cantar, cantada a nuestro Rey cantar, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y lo que nos vamos a enfocar, ¿qué dice? Cantar con inteligencia. Eso es un poquito, ¿verdad? Interesante que se apareciera ahí, cantar con inteligencia. ¿Qué para ti es eso? Cantar con inteligencia, pues eso es un tema, una pregunta bastante fuerte. Yeah, es amplio. Porque uno, pues, en el devocional, uno le gusta escuchar la música que un pues toca la banda y depende, pues, cada iglesia tiene su formato y su manera de ser. Definitivo. Pero en la iglesia bautista Betel, pues, está el grupo Mahanaim. Yes. Y ellos tienen su música y uno, pues, le gusta envolverse, no tan solo en la parte emocional, pero en la parte, pues, de escuchar la música. Cantar con inteligencia, entonces, es saber que esa adoración y esos sentimientos van dirigidos hacia Dios, de acuerdo a lo que él nos ha enseñado en la palabra. Definitivo. Sí, cantar con inteligencia es como decir, ¿verdad? Tú estás cantando con un cierto entendimiento acerca de qué es lo que tú estás diciendo y cantando. O sea, que lo que tú estás cantando, tú sabes lo que estás diciendo. Exacto. Y tú tienes un buen juicio con respecto a las palabras que estás diciendo. Estás cantando con responsabilidad, con sensatez, con prudencia. Exacto. Es verdad que tú no estás cantando y, pues, canta de las cosas que no sabes. Cantar con inteligencia, como ves en este salmo, es un salmista que conoce a ese Dios que está cantando. Eso es con inteligencia porque tiene un buen entendimiento de quién es el Dios que está cantando y que lo que él está diciéndole va a acorde con quién Dios es. Exacto. Y por eso es algo bien importante de nosotros, ¿verdad? Cuando usted hace el devocional aquí en esta iglesia o en la iglesia en que usted participe, cuando usted esté cantándole a Dios, sepa bien quién es el Dios que le estás cantando y que lo que tú estás cantándole, diciéndole, ¿verdad? En alabanza y adoración, vaya a acorde con lo que la palabra dice quién él es y con la experiencia propia que uno también ha tenido acerca de quién es Dios. Cantar con inteligencia es algo que tenemos que tener. Tiene que haber entendimiento junto con las emociones, ¿verdad? Y aunque alguien, pues, algunos que sean jóvenes también no tengan esa experiencia, pueden ir a sus líderes de juventud, quizás a sus mismos padres o adultos que están a cargo de su iglesia, quizás le puede dar ese conocimiento y esa guía para llevarlo a poder cantar con inteligencia y se más afonden en la palabra y en la adoración. Así que eso tiene que ir acompañado con la búsqueda y igual de cada uno. Y pues otro tema, otro versículo que hemos encontrado también para este tema es Corintios 14 del 15 y 16. Yes, que eso lo va a hablar el apóstol Pablo, donde él dice, ¿verdad? Que tenemos que orar con el espíritu y también orar con el entendimiento, cantar con el espíritu y también cantar con el entendimiento. Y eso es, tengo una pregunta aquí escrita, de acuerdo, pues, a ese versículo. Ok. ¿Cómo sé si estoy adorando con entendimiento o con los sentimientos? ¿Cómo yo sé cuando estoy adorando? ¿Con entendimiento o con los sentimientos? Con las emociones. Pues mira, eso es una pregunta bastante compleja. Podemos estar, ¿verdad? Una hora hablando de eso, no tenemos todo el tiempo a hacer eso. Este, es bien, es algo bien personal. Y ese aspecto, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para decir quién está adorando con las emociones y quién está adorando con el entendimiento. Yo creo que eso es algo que eso ya sirve entre la persona y Dios. Ahora, para uno autoevaluarse, para yo saber que yo estoy adorando a Dios, ¿verdad? Como Él no merece, yo pienso que uno no debe separar las emociones de la adoración porque yo soy de los que piensa que, me perdona, eso lo pueden borrar después o whatever. Es un mal día gran harina, te puedo decir. Pero este, uno no puede separar las emociones de la adoración. Lo que uno no puede hacer es dejar que las emociones ocupe el primado en la adoración, ¿verdad? Porque las emociones no fueron dadas por Dios. El llorar, el alegrarse, el regocijarse, el uno poder derramar todo su corazón delante de Dios es a través de las emociones. Esa es una manera de expresarnos. Ahora, lo que yo tengo que tener mucho cuidado es que mi adoración no sea simplemente una experiencia emocional. Que no sea de que porque estoy llorando, ¿por qué decir que estoy adorando? Porque estoy gritando y brincando, estoy adorando. No necesariamente. Muchas de esas cosas son emotivas. También tienes que decir, mira, si yo estoy, ¿verdad? Con tu unido, con tu unido, whatever. Eso es parte de la experiencia de la adoración a Dios. Pues no siempre yo le estoy adorando, alabando, voy a estar en llanto. No siempre que yo vaya a un culto o a un concierto o lo que sea, yo voy a sentir esa emoción, ese boom, ese wow, hay momentos donde tú adoras a Dios y tú no sientes eso. Y tú no sientes el deseo de llorar. Tú quizás no sientes el deseo de tirarte de pie a cabeza como en otros momentos. Pero eso no quiere decir que no estés adorando. Exacto. Ahí viene también la parte del entendimiento. Y algo que tú me dijiste es muy importante y puedes abundar sobre eso. Es que la adoración no se trata de lo que yo siento. Se trata de quien yo sé quién es Dios y que esto se trata de adorarle a él. Exacto. Sí. Y eso va bien con el entendimiento que uno tiene que tener en cuenta que es bueno estar metido dentro del devocional adorando y alabando a Dios. Pero al fin y al cabo es eso. Es alabar y adorar a Dios. Definitivo. Uno puede sentir que, ah, quizás esta canción no me gusta tanto y whatever, pero eso no es que no importe, pero no es lo primordial. Definitivo. Lo primordial es alabar y glorificar el nombre de Cristo. Exacto. O sea, en pocas palabras, ¿cómo yo sé que estoy cantando con inteligencia y haciéndolo en espíritu y con entendimiento? Es que al momento de yo alabar y adorar a Dios, yo sé que por encima de lo que yo quizás pueda estar sintiendo, yo le estoy dando lo mejor a esto. Exacto. Y que, mira, señora, aunque quizás no pueda decir como otros que siento aquí tu presencia bien guau, yo sí te puedo decir que te estoy dando todo mi amor, mi gratitud y mi adoración de todo corazón aquí delante de ti. Tu enfoque está en Dios. Exactamente. Y eso ayuda mucho en uno crecer en tu relación con Dios. A la medida que tú crezcas en tu relación con Dios, en tu búsqueda con Él, en tu vida de oración, en tu vida de intimidad, tú te das cuenta que tu adoración, mira, cambia y se vuelve algo más íntimo, más personal, más lindo. Y aunque tú quizás no sientas ese boom, tú sí vas a hacerle que Dios te esté adorando mira, estoy en el espíritu porque te estoy adorando con todo mi corazón, te estoy exaltando por quién tú eres, por lo que tú haces, por lo que lo has hecho, por lo que harás. Se vuelve una experiencia mucho más íntima y te vas a dar cuenta que no se va a basar solamente en las emociones, sino que, mire, una cosa bien linda, difícil de poner en palabras. Sí. Y pues hay que siempre estar buscando a Dios y sus palabras y sus escrituras. Y pues cómo uno, en respecto a la música, puede en el día a día, quizás, no todo el momento quiere estar escuchando música cristiana. ¿Cómo puedo encontrar ese balance entre la música que ellos escuchan en el día a día y quizás lo que debería estar buscando en Dios? Bueno, yo siento que la música, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos ha dado. Yo pienso que a Dios le encanta la música y por eso nos lo dio a nosotros. Yo pienso que la creación canta. ¿Estoy de acuerdo con eso? Seguí un versículo que dice que las estrellas alababan a Jehová, ¿verdad? La música es de Dios, punto. Hoy en día la música cristiana, ¿verdad? Hablando de la música cristiana, se ha diversificado mucho. Ahora tenemos, hay para todos los gustos. Ahora, ¿verdad? Si a ti te gusta la salsa, hay música cristiana. Si te gusta el merengue, hay merengue cristiano. Hay, para los que les gusta el hip hop, hay hip hop cristiano ahora también. Hay que ton cristiano, o sea, hay rock cristiano. Que hay para todos los gustos, ¿verdad? Que uno avale todo, no, pero ya eso es caer en la preferencia personal. Nosotros no somos quien para decirle a uno que, mira, esa música no debe ser tocada para, mira, uno no puede, no podría, este, cantar esa música. Para decirle, mira, no, no debemos caer en ese error de juez. Ahora, uno tiene que tener un filtro. Uno tiene que evaluar lo que estoy escuchando. Si lo que estoy escuchando, entonces, me lleva a buscarle a Dios, me lleva a reflexionar acerca de distintos aspectos de carácter. Me lleva a mí a acercarme a él, a buscar su rostro. Y de nuevo, uno puede, somos libres de escuchar la música que deseemos, ¿verdad? Cristiana o secular. Sí. No hay nada malo entonces querer escuchar música, música de amor, música de Navidad, música de estos y los otros. No hay nada malo en eso. Ahora, donde la línea, ¿verdad? Que es bastante finita es, ok, la música que yo estoy escuchando, ¿qué provoca en mí? Exacto. Parando de las emociones, la música apela a todas las emociones. La música es emocional, punto. O sea, cuando yo la escucho, ¿qué provoca eso en mí? ¿A qué me lleva a pensar? ¿Cómo me lleva a actuar? ¿Cómo influye eso en mi vida personal, en mi vida y como cristiano en mi vida diaria con el Señor, sabiendo que como cristiano toda mi vida gira alrededor de Cristo. Entonces, lo que yo estoy escuchando, ¿cómo eso influye en mi relación con él? Eso tiene que ser como que el filtro nuestro. No sé qué tú pienses en la música que tú escuchas aquí para que todo el mundo sepa los gustos de Carlos. Sí, los gustos míos. No, no, son importantes cubrirlos ahora, pero en muchas veces, en muchas ocasiones, quizás en mi día a día, no esté con esa inquietud o esa, ese querer estar escuchando música cristiana todo el día, porque pues los sentimientos del día cambian, quizás querer escuchar una música un día, otra, otra. No todo el tiempo alaba. Exacto, hay días que son más difíciles que otros. Y en mi vida personal, por lo menos, yo escucho, me gusta escuchar música, me gusta encontrar el género nuevo, bandas nuevas y explorar, porque todo es un gran mundo musical. Definitivo. Exacto. Y es saber discernir qué bueno, qué malo, y quizás las líricas y eso no se le ha apropiado. La escuchas de primera vez, te gusta el ritmo, te gusta todo eso, y después va a fondo lo que dicen las líricas y, ah, no, pues esto no, no sería la mejor idea seguirle escuchando de esto, porque aunque quizás a ti no te influya, pero con el tiempo quizás estás en una conversación y se te sale una palabra. Ajá. Y ahí es cuando uno cae. Se sale un gestor y eso. Exacto. Sí, sí, ¿de qué tú te estás alimentando? Exacto. Eso es muy importante. Pues uno tiene que discernir un versículo que les recomiendo que lean en su tiempo libre, es Primera de Corintios 10.23, un buen versículo que habla sobre esto, que no todo es ilícito, más no es todo medifica. Eso es algo que les recomiendo que busquen en su tiempo libre. Y es eso, saber discernir y quizás una canción, me guste lo que está al momento, pero quizás no debería estarla escuchando. Sí, y si nos enfocamos en la música cristiana, en eso de lo diverso que es ahora, hoy en día. Yo como tú también, recientemente no escucho tantas de las que salen más recientes. Porque yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de canción que producimos y que reproducimos, porque sucede mucho que hay algunas canciones que tú las puedes escuchar y es repetitiva, es bonita, me gusta lo que dice, pero después si tú lo analizas bien y lo vas por el filtro de la palabra, y tú dices, realmente, ¿qué es lo que yo estoy cantando? ¿Qué es lo que decir? Porque solo porque es un artista cristiano, es decir que es 100%. Exacto, yo escuchaba a algunas personas, a algunos cantantes, que me gustaban en un inicio, para la medida que fui creciendo y estudiando más la palabra y creciendo mi relación con el Señor, yo dije, hombre, esta canción como que no vas a acuerder. Y no canciones que se basan en yo declaro, yo autorizo, yo esto, yo lo digo, yo, 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 pero no se trata de mí, se trata del Señor. Y yo sí pienso que muchas canciones de hoy en día que salen están hechas para pegarse. No sé si tú te compartes lo mismo, donde ya es más repetición y repetición y videos que duran 10, 15, benditos minutos, y no querían de caminar el trabajo y con la raquety, 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 raquety. Porque al final del cabo somos humanos y también ese es su trabajo. Tienen que, you know. Tienen que ganarse lo suyo. Exacto. Pero ahí es donde uno tiene que ver bien, ¿verdad? Las emociones, el entendimiento y cantar con inteligencia. O sea, no todo tiene que apelar necesariamente a estas emociones y que el enfoque siempre tiene que ser Dios, sobre todo. Y para ir cerrando, le quedé, encontramos este versículo, Colosenses 3, 16, que va a aparecer en pantalla, pero se los voy a leer también. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Al fin y al cabo, el propósito de este podcast y de este video es que hay que saber cuándo uno se está como que enfocando mucho en sus emociones en vez de estar enfocándose en Cristo y en Dios. Y es tener ese balance. Porque pues como jóvenes, especialmente unos más jóvenes que nosotros, ya las emociones están altas, los sentimientos y todo, y van a haber muchos cambios. Estamos en proceso de formación. Exacto. Y pues, no todos los días van a ser perfectos. Van a haber días donde quizás las emociones estén más fuertes que otras, pero al fin y al cabo es tener ese entendimiento y esa paz y esa paciencia para estar alabando y adorando a Dios en el día a día. Es lo mejor que uno pueda. Definitivo. Sin preguntarnos siempre si en la música que yo escucho, en la oración que yo le doy a Dios, me ha llevado a mí a crecer en mi entendimiento y en mi relación con Dios. Que eso tiene que ser siempre nuestra mayor busca. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo escucho, todo eso me lleva a buscar más de Él, a crecer en mi entendimiento de ese Dios que murió por nosotros y que resucitó y viene otra vez a buscarnos. En el entendimiento de ese Dios por el cual vivimos día a día. Ese es nuestro enfoque. Si estamos despiertos. Bien. Bien. Pues creo que ya con eso podemos cerrar. Si les gusta el podcast. Síguenos en YouTube. Exacto. Deja un like, comente, escriba en el comentario alguna pregunta. Exacto. Debate. Si tienen alguna pregunta, la escriben y le contestaremos la mejor forma que podamos. Claro que sí. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros.